No todo es felicidad en esta Navidad, y es que un incendio de mediana proporción dejó a más de 8 familias damnificadas en el Callao. Cerca del mediodía, la tranquilidad de los vecinos de la calle Contraalmirante Mora 239 se vio interrumpida cuando de una de las casas aledañas empezó a salir humo. Los habitantes, alarmados por la situación, salieron de la quinta con todo lo que podían llevar en sus manos para salvar sus vidas. Al rato, llegaron los bomberos, sobre un total de dos bombas y ambulancias para socorrer a los posibles heridos. Con ayuda de cisternas y del personal de limpieza y serenazgo, la Municipalidad del Callao ayudó en las faenas de rescate del incendio. El saldo, la suma de 6 viviendas damnificadas y más de 8 familias en la calle. ¿Todas las familias llegaron a salir a tiempo? Todas las familias hemos salido, todas las familias hemos salido. Lo que hemos atinado es salir primero, después sacar nuestros hijos, los chiquitos que están pequeños y después ver algunas cosas que podemos salvar. Y todo lo que se ha quemado ha sido material nomás. ¿Cuánto daño material habrá ahí? ¿Cuánto cuantificadamente? La mayoría, el 80%. Según el comandante Quispe, quien estaba en la zona del incendio, la causa de este desastre se habría ocurrido debido a un cortocircuito y el uso de fuegos pirotécnicos en una de las casas. Bueno, la gente ha perdido sus bienes, sus propiedades, ha sido pérdida total en algunos casos, en otros no. Se ha podido controlar rápidamente el incendio. ¿Cuánto cuantificaciones fue en la zona del incendio? Las causas. Ah, ya, las causas. Normalmente, como mencionaba hace un momento, un alto porcentaje es por cortocircuito, pero eso es materia de investigación que van a tener que hacer los peritos en el caso. Pasada la hora y media de trabajos de los bomberos, el incendio fue controlado. Solo se reportaron dos heridos con lesiones leves y que corresponden a dos de los bomberos. No se reportaron civiles heridos al finalizar esta operación. Por su parte, el comandante Quispe dio recomendaciones a los limeños durante las celebraciones de Año Nuevo. En Navidad hemos tenido bastantes incidentes, casi todo por cortocircuito. La mayoría de ellos han sido porque las familias han salido y han dejado la casa sola y deben haber dejado algún artefacto conectado y eso es lo que ha producido los incendios. ¿Cuántas viviendas han sido afectadas? Prevención, todo es prevención nada más, prevención y educar a la población. Finalmente, según un comunicado de la Municipalidad del Callao, el alcalde Juan Sotomayor entregará tiendas de campaña y alimentos para las familias damnificadas. Gracias por ver el video.